Descarga gratis la aplicación de Televisentro, disponible para Android e iOS. Cinco personas murieron y otras cuatro resultaron heridas en un tiroteo perpetrado en medio de un velorio en la colonia Mirador del Oriente en la salida a Danlí. El hecho se produjo a eso de las 11 de la noche, cuando individuos encapuchados ingresaron a la residencia donde velaban a Iván Ramírez, un cobrador de buses rapidito de la ruta Villavieja, asesinado a la una de la madrugada de lunes. Sin importarles la presencia de niños y madres de familia y mucho menos el luto de los familiares, los delincuentes abrieron fuego contra todos los presentes. Cuatro personas murieron al instante a la par del féretro. La quinta víctima murió a las horas de ingresar a emergencia del máximo centro asistencial, donde también permanecen las otras cuatro personas heridas producto de la balacera. Los vecinos que presenciaron el hecho declararon que un grupo de al menos 15 malhechores invadieron el velatorio y comenzaron a hacer disparos. Ya adentro separaron a los hombres de las mujeres y los niños y seleccionaron algunas víctimas para matarlas. Los pobladores en medio del pánico explicaron que muchos de ellos se escaparon de la muerte al esconderse en el interior de un gallinero donde afortunadamente no llegaron las balas. En esta misma residencia, los malhechores acabaron con la vida del cobrador de buses ayer y al parecer regresaron para verificar la muerte del mismo. Y por si fuera poco, ya en el lugar remataron a su víctima, pues hicieron dos disparos contra el ataúd. Las víctimas del lamentable suceso fueron identificadas preliminarmente como Andrés Medina, de 19 años, Carlos Ponce, de 17, Juan Gabriel Guillén, de 18 y Juan Fernando Gómez, de 16 años de edad. Mientras que el joven que perdió la vida en el hospital Escuela Universitario respondía al nombre de Marlon Alfredo Rodríguez, las personas que se debaten entre la vida y la muerte con heridas de bala en el pecho, cuello, hombros y abdomen responden a los nombres de Elvin Josué Medina, Edgar Ricardo Betanco, Alex Hernández y Edwin Ramírez. Esta es la primera masacre del departamento de Francisco Morazán, pero la décima a nivel nacional en los primeros 40 días de este 2017, que han dejado como saldo la muerte de al menos 30 hondureños. Roger Rubio, Telenoticias.